Hola, ¿qué tal a todos? Alguna vez hemos escuchado cómo los actores se preparan para ciertos personajes, ya sea a través de simples ejercicios de actuación, hasta complejas investigaciones y simbiosis con el personaje que van a encarnar. Estos últimos son llamados actores de método. A todo esto, ¿cuál es el método al cual nos referimos? La actuación de método, o como normalmente se le conoce, el método, es un conjunto de técnicas y ensayos que buscan fomentar actuaciones teatrales sinceras y emocionalmente expresivas. Esta técnica se basa en el sistema Stanisvatsky, desarrollada por el actor y director Konstantin Stanisvatsky. Proponía cultivar lo que él llamaba el arte de experimentar, en contraste con el ya famoso arte de expresar, utilizando la voluntad del actor y de forma consciente controlar procesos psicológicos tales como la experiencia emocional y el comportamiento subconsciente. Se refiere a que el actor busca motivos internos para justificar la acción y la definición de lo que su personaje busque realizar en ese momento dado. Para esto, los actores deben hacer uso de las propias experiencias vividas para acercarlos a la experiencia de sus personajes. Esta técnica implica el recuerdo de sensaciones involucradas en experiencias que tuvieron un impacto significativo en el actor, sin fingir ni forzar. Los actores permiten que estas sensaciones estimulen la respuesta sin intentar cohibirse. A continuación, les mostraré un top 5 de interpretaciones que, a mi parecer, son grandes ejemplos de actores de método. Número 5. Adrian Brody en El pianista. En esta producción, dirigida por Roman Polatsky en el año 2002, interpreta a un músico judío llamado Wadislaw Spielmann sobre cómo sobrevivió al holocausto y a la invasión de Varsovia, capital de Polonia por la Alemania nazi en 1939. Para interpretar a Spielmann, Brody decidió hacer grandes sacrificios para poder acercarse al sufrimiento que vivió al músico en esa época. Abandonó su apartamento y su teléfono, vendió su auto y con solo dos bolsas y un teclado, se mudó a Europa para poder filmar la película. También aprendió a tocar obras de Chopin, o Chopin, como le quieran decir, practicando hasta 4 horas diarias. Además de que llegó a perder más de 13 kilos para obtener la apariencia de alguien que ha estado viviendo con lo mínimo para sobrevivir. Claramente, esta interpretación le ganó un premio de la Academia, el Oscar a Mejor Actor. Número 4. Christian Bale en El maquinista. Para interpretar a Trevor Resnick, un mecánico con serios problemas de insomnio, el cual no había podido dormir durante más de un año, Christian Bale se sometió a una rigurosa dieta. Básicamente se entregó al hambre durante más de 4 meses. Su alimentación consistía básicamente en una taza de café solo, sin azúcar y una manzana, o una lata de atún durante todo el día, logrando perder hasta 28 kilos, lo que redujo su masa corporal hasta 50 kilogramos. Tomando en cuenta que el actor mide más de 1 metro 80, es un cambio muy drástico. Y de hecho, el actor quería bajar 5 kilos más, pero los productores se lo negaron debido a problemas de salud. Número 3. Het Ledger en El caballero de la noche. La interpretación de The Joker por Het Ledger en El caballero de la noche es trágicamente recordada debido al fallecimiento del actor meses después de terminar las grabaciones de la película. No obstante, se le debe recordar al actor debido a su gran trabajo como el payaso del crimen y, sobre todo, a la preparación que tuvo que pasar para poder obtener la caracterización que tanto gustó. Tanto a la crítica como a los fans de los cómics. Durante el previo al rodaje, Ledger vivió solo durante un mes en un cuarto de hotel, formulando la postura, la voz y la personalidad del personaje. Además de que escribió un diario en el cual anotaba sensaciones y pensamientos del Joker, cuidando excesivamente de no caer en similitudes con la interpretación del mismo personaje por Jack Nicholson unos años atrás. El galardón del Oscar a Mejor Actor fue entregado de manera póstuma a Het Ledger durante ese año, gracias a esta cinta. Número 2 Joaquín Phoenix en Todavía sigo aquí Phoenix es uno de los actores más polifacéticos de los últimos años, pero aquí es donde muestra sus dotes actorales al engañar a todo Hollywood por más de dos años. Todo empezó con una entrevista en el famoso show de David Letterman en febrero del 2009, en donde el actor, ya nominado al Oscar, mostrando una apariencia desaliñada, explica que decide abandonar su carrera en el mundo de la actuación y empezar una en el mundo del hip hop. Durante todo este tiempo, hasta el momento del estreno del documental, Phoenix no desperdició ninguna oportunidad para mostrarle a la cámara todo el trayecto que debe seguir para obtener el estrellato en el mundo de la música, en las cuales desafortunadamente incluye presentaciones en las cuales sale todo mal y grandes obstáculos al no poder convencer a nadie de su talento como cantante, además de la parte cruda, desde una severa adicción a la cocaína hasta tener sexo con una prostituta, así como pocas apariciones públicas en las cuales mostraba un comportamiento errático, extraño y poco sociable. Todo resultó en una sátira con apariencia de documental, el cual se estrenó en el Festival Internacional del Cine de Venecia en el año 2010, y fue solamente unos días después de esto en el cual él anunció que todo había sido una farsa. Número 1 Daniel Day Lewis en Todas En la parte final de este top tenemos a uno de los actores más reconocidos tanto por la crítica como colegas y directores, Daniel Day Lewis ha llevado el compromiso y devoción por caracterizar a sus personajes a otro nivel, en donde logra crear mímica, rango de voz, gestos faciales, maneras de caminar y posturas de cada una de sus caracterizaciones, logrando que cada uno de sus personajes sea totalmente diferente al anterior. Para este gran actor voy a enumerar algunas de las preparaciones que tuvo que llevar a cabo para interpretar a sus personajes. En el caso de Mi Pie Izquierdo, estrenada en 1989, se negó a abandonar su silla de ruedas por semanas e incluso pidió que lo alimentaran directamente en la boca, en un intento por construir al escritor tetrapléjico, personaje principal en este film. En Petróleo Sangriento, de 2007, donde encarnó a un famoso magnate del petróleo, evitó todo contacto con su compañero de elenco, Paul Dano. En la ficción eran enemigos acérrimos y no quería que la familiaridad entre colegas arruinara la historia. Y, finalmente, en su penúltimo papel en la película Lincoln, estrenada en el 2012, interpreta al mismísimo presidente Abraham Lincoln. Y fue durante todo el rodaje de esta película que él exigió que se le tratara como el mismo presidente en todo momento, manteniendo el mismo anticuado estilo de habla, los mismos gestos y hasta el mismo tipo de escritura. Todos estos roles han sido galardonados con el premio al Mejor Actor en los Óscares y ha sido uno de los pocos actores que ha logrado tal hazaña. Estos fueron algunos de los actores de métodos y sus interpretaciones más impactantes. Les recuerdo que nos pueden encontrar en otras redes sociales tales como Facebook, YouTube y TikTok. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.